Música 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 A la viga, el traquito Habrá que echarle más un culillo para que tú le compas, ¿no? Vale, vale, calla, Pato Pues las señoras primero No, sí, sí, a todos poquitos, tampoco nos vamos He pido de la vera, he pido de la vera ¿Qué va? He pido de la vera He pido de la vera